No quiero empezar mi intervención felicitando a las mujeres de esta Cámara y a todas las trabajadoras de la Casa, porque lo que quiero pedirles es que sigamos alerta, sigamos en lucha, sigamos juntas y sigamos unidas. Sigamos porque, como dice Yoconda Belli, queremos flores hoy. ¿Cuánto nos corresponde? Queremos el jardín del que nos expulsaron. Y la verdad es que, dicho lo cual, yo, después de oír la intervención de Mónica Oltra y la intervención del Partido Popular, me pregunto de qué hablamos hoy. Si de lo que estamos hablando es de fotos, de réditos políticos, de luchas electorales, de campañas, o de lo que estamos hablando es de derechos humanos. Se lo digo también a usted, señora Catala. O de lo que estamos hablando es de derechos humanos. ¿De qué hablamos? ¿De Mónica Oltra o hablamos de los derechos de los refugiados, de la dignidad humana? ¿Quieren ustedes hablar de medidas efectivas en favor de los refugiados? Porque quien les habla quiere. Quiere su grupo, quieren los colectivos sociales, quiere la ciudadanía española, lo quiere la ciudadanía valenciana. Queremos hablar de eso, efectivamente, pero con medidas, con soluciones y ya. Hay mucha gente que no tiene ya tiempo, que ya ha muerto. Hay mucha gente que nos necesita urgentemente. Y para eso hay que apelar y exigir responsabilidades. Todas, efectivamente. Pero empezando con las primeras, con las que más capacidad de acción tienen, con aquellas que pueden solventar el problema. Porque, miren, yo quiero que tengamos en la mente la foto, porque la foto de las condiciones en las que están es esta. Esta es la foto de las condiciones en las que hay mucha gente que está. Estas son los mayores, pero miren los menores, metidos en cajones. Se la voy a dejar aquí para que sepa de lo que estamos hablando. Para que no se le olvide que hablamos de menores vulnerables. Vulnerables de esta manera. Y como hablamos de ello, yo quisiera recordarles que la capacidad de acción le pertenece al gobierno de España. Le pertenece a su partido. Le pertenece también a todos los gobiernos de la Unión Europea. Porque imagino que usted, como yo, ustedes, como yo, se preguntan qué Europa queremos. Si queremos la Europa de los valores o la de la xenofobia. Si queremos la multicultural o la racista. Si queremos la de las libertades o la de la represión y de la expulsión. Hay violencia legislativa en nuestras normas. La hay. Y se sigue impulsando. 90 organizaciones europeas denuncian las recientes recomendaciones migratorias de la Comisión Europea, en la que participa el gobierno español. De la semana pasada que salieron. Y dicen que traerán más daño y sufrimiento. Y no se aprende. Desandamos el camino. El loco de Trump no está tan lejos. Sus políticas ya son realidad en Europa. Señora Oltra, hablamos, claro, de derechos humanos, de los irrenunciables. Hablamos, como usted bien sabe, de millones de personas. A las que el PP y, por extensión, el subsecretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, les debe un respeto. No se puede aludir a toda esta gente que sufre cada día diciendo los que se tiran al mar y no sabiendo ni cuántos son. No se puede. Hablamos de condiciones dignas para personas que huyen del hambre y de la guerra. Hablamos, hablamos, pero hay que adoptar medidas. Y ustedes, su gobierno, tiene la llave de la cuestión. Mientras los políticos con responsabilidad no actúan, la gente muere. Es víctima de la guerra, de la trata, del olvido. ¿Cómo creer que están sus señorías del Partido Popular? ¿Cómo venir a esta Cámara a decir que están preocupados por la acogida y las condiciones de la acogida si el señor Rajoy no recibe a cinco alcaldes y alcaldesas del cambio que tienen medidas concretas para luchar por la acogida? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Mire, hay valores de fondo en todo esto. La solidaridad, la resiliencia, la unidad de la acción ante la injusticia, ante la ausencia de humanidad. Pero junto a ello está el acierto, el acierto de una vez por todas en las políticas. Mi amigo Javier de Lucas, como bien saben, académico y defensor de los derechos humanos, indignado por la falta de voluntad de los gobernantes europeos, por la falta de voluntad del gobierno español, escribí hace unos días. Nos queda la ciudadanía activa y solidaria, la resistencia, la denuncia, también en los medios de comunicación y en las redes, las propuestas alternativas. Nos queda en efecto la protesta, pero siempre nos queda la propuesta. A veces de voces del cambio, a veces de la calle, de la ciudadanía, a veces juntas. Yo hoy les echo llegar a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos una petición de una ONG, Save the Children, de una acción concreta para proteger a los menores no refugiados, no acompañados, que instan al Consejo a que determine exactamente el número de plazas suficientes para esos menores máximamente vulnerables que viajan solos. Si de verdad hablamos de derechos humanos y termino, si de verdad nos comprometemos con ellos, seguro que de ahí saldrá la firma de todos los partidos políticos. Ahora bien, señorías del Partido Popular, cuando la firmen, tengan en cuenta que esos menores no acompañados son tan vulnerables porque ustedes no han hecho nada por evitarlo, ni aquí, ni en Europa. Piensen que esos menores, esos niños, esas niñas, sus padres, sus familiares, tienen derechos que estos gobiernos les niegan. Piensen, sus señorías del Partido Popular, cuál es el papel del gobierno de España, el de su partido. Si seguir levantando muros infranqueables frente a derechos humanos o defenderlos. Nosotros estamos por defenderlos en las instituciones, en los tribunales, en la calle, junto a los movimientos sociales. Piensen, pero reaccionen, porque más allá de aquí, más allá de una cámara colchada, hay gente que muere, hay gente que sufre. Piensen. Muchas gracias, señor Amico.